Yo los invito a todos a comer. Ay, sí, qué bueno, pero espero que hagas algo delicioso, ¿eh? No, no, ya comimos, Miguelita. Ah, sí. ¿Cómo que hagas algo delicioso? Yo pensé que... No, los comieron menos el cabeza de melón. Yo pensé que era un tentempié. ¿Cómo que un tentempié? Es que últimamente Miguelita está comiendo mucho. Oiga, pues si le hiciste caldito de res... Mmm, pues bueno, pues ya qué. Todos comieron menos Beto. Beto, te estoy esperando para que comas. No, Beli, yo no tengo hambre, gracias. Quedamos que si todos comían todas las verduritas, la carnita, el elotito, el tuetanito... ¡Cálmate, María Julia! Los iba a llevar al parque. El que no come, no va al parque. Ah, sí, sí, ¿quién? Si vieran al Pepo, ¿cómo se prepara la tortilla con el tuetanito, con salecita y machito? ¿Verdad, papá? Y también le he hecho salsa, porque a mí me gusta la salsa. Le gusta la salsa. Mira, saluda a todos los niños que están aquí en el estudio de los de casa. ¡Hola, niños! Y Pepo, baila así. ¡Ah, loco! A ver, alto, alto, alto. ¿Quién te enseñó ese paso, Pepo? Me lo enseñó mi papá de Poncho de Nigris. ¿Cómo? ¿Tu papá es Poncho de Nigris? Sí, porque yo también tengo, así, mira. ¿Cómo? Un perfil italiano. ¿Cómo tienes el perfil? Así, mira. Así, papá. Sí. Ándale, báilale, báilale, báilale. ¡Hasta me eché, hasta me eché el Pancho de la Cobra te hace! ¡Ah, loco! ¡Vírala, vírala! ¡Vírala! ¡Vírala, vírala! ¡Vírala, vírala! ¡Qué bueno que sí! ¡Sigamos bailando! ¡Sigamos bailando! ¡Vírala, esto ya, chamaco, córtale! No, sigamos bailando, sigamos, sigamos. Beto, ¿puedes ir, por favor, a comerte el caldito de rey? ¡Beli, estamos bien a gusto aquí enfiestados, hombre! Tú no has comido, díganle a todos. ¡Qué coma! ¡Qué coma! ¡Beli! Mira, tiene zanahoria, papita, chayote, calabacita, elote, la carnita, el elotito. ¡Qué sabroso, ¿verdad? El cilantro, así el repollito. Mira, hasta se le hizo agua en la boca a la señora. Hasta el señor, ¿verdad, señor? ¿A usted sí se comería un caldito de rey hecho por mí? No, él se comió un chocolate y le quedó embarrado toda la barba y el bigote. ¡No, no! ¡Es grosero, cabecita de melón! ¡Ándale, chiquillo, ve a comer! ¡No, Beli! ¡Señor, se le antojó el caldito! ¿Se le antojó el caldito? Pues venga a comérselo, venga, sí. Betito, cabecita de melón. Última vez que te digo, por favor, vete a comer el caldito. ¡Beli, no! Mira, para empezar, le echas todo crudo. ¿No es cierto? ¿Quedó crudo? Este... No, ¿no es cierto, chisquín? No. Ay, chisquín, dos platos. Y como ocho tortillas. Ahí de lo donde lo ven, flaco. Así come el papá. ¿Por eso lo sintió? ¿Sí? ¡Beli! Por el pilón, pues no se diga. Beli, pues por eso sintieron todo duro, porque se estaban comiendo los platos. Llegó Pilón y agarró la olla y se sentó. Pensó que era su plato. No es cierto, Pilón. Ay, sí, me está bueno. Bueno, pero el asunto aquí es que si Beto no come, pues no va con nosotros al parque. Así de fácil. Bueno, si no va uno, no va ninguno, porque yo no me puedo quedar solo aquí, me pueden robar. Mira.